Un horizonte de oportunidades tienen los jóvenes que egresen este año de cuarto medio o que hayan dado la PSU desde el año 2010 a la fecha. Estudiar una carrera profesional o técnica en la Escuela Técnica de Aeronáutica, dependiente de la Dirección General de Aeronáutica Civil. El plantel inicia el proceso de postulaciones el 28 de julio, las que se extenderán hasta el mes de noviembre del presente año. Soy estudiante CI, a punto de egresar y a punto de ingresar a la Dirección General de Aeronáutica Civil. Los invito a postular al proceso de admisión 2015. La Escuela Técnica Aeronáutica dispone de 238 vacantes para las carreras de controlador de tránsito aéreo, seguridad aeroportuaria, APSEC, servicio de seguridad, salvamento y extinción de incendios en aeronaves CI, técnico de servicio de vuelo y técnico de abastecimiento. Las postulaciones para el año 2015 también incluyen, por primera vez desde hace varios años, la carrera de meteorología, que tendrá una duración de cuatro años. Yo decidí por estudiar control de tránsito aéreo porque era mi sueño. Me gustaban los aviones y me encontré con un mundo fascinante dentro de esta escuela. El proceso de selección de estudiantes para estas carreras considerará también, por primera vez, el ranking de la prueba de selección universitaria. Y, como siempre, exámenes de inglés para quienes deseen estudiar tránsito aéreo y de aptitudes físicas para las carreras de APSEC y CI. Para los interesados de regiones, los exámenes se tomarán en Arica, Iquique, Antofagasta, La Serena, Isla de Pascua, Concepción, Valdivia, Osorno, Puerto Montt, Balmaceda y Punta Arenas. Toda la información que requieran quienes deseen postular pueden encontrarla en la página web www.escuelaaeronáutica.gov.cl Soy alumno APSEC de la Escuela Técnica Aeronáutica y acá cumplí el sueño de mi vida. Quiero invitar a los jóvenes de regiones y de la región metropolitana a que participen en el proceso de selección que estamos próximos a abrir para las carreras que dictará la Escuela Técnica Aeronáutica el año 2015.